3. Los reyes eméritos preferirían mejor ni mencionar este asunto incómodo. Para nadie es un secreto que entre el rey Juan Carlos y la reina Sofía el desamor es el puntero que ha marcado sus casi 60 años de matrimonio, y a la vuelta de hoy, preferirían ni siquiera recordar ya que estamos en la víspera. 4. Elena Abu Dhabi, ella sola en un ala oculta de la zarzuela. Vaya forma de recordar aquel 14 de mayo de 1962. Cualquier otra pareja temporánea y bendecida por el amor único privilegio que los reyes eméritos no han tenido, podría celebrar un fecha como esta desempolvando el viejo álbum de fotos y los recuerdos y souvenir propios de los enlaces nupciales, pero en el caso del rey Juan Carlos y la reina Sofía, probablemente ni sepan en qué depósito del palacio habrán quedado sepultados para la historia. Sin embargo, un hallazgo insólito fue reportado por la revista Semana. Una usuaria de un famoso portal de compra y venta de productos usados en Internet, publicó una suerte de pack en el que pueden adquirir por 400 euros fotografías, y otras invitaciones y otros recuerdos de la fastuosa boda entre el rey Juan Carlos y Doña Sofía. Nadie sabe a ciencia cierta por qué ha decidido deshacerse de estos recuerdos, pero lo que puede valorarse a simple vista es que al menos los documentos, si bien están un poco envejecidos por el tiempo, están en mejor estado que el matrimonio real. ¿Quién podría pagar esta cantidad de dinero por estos recuerdos tan personales para los eméritos? Quizás resulten de interés genuino para ciertos y escasos coleccionistas o sencillamente es que el valor es demasiado, porque hasta donde pudo corroborar el medio citado, la publicación no ha tenido ni visitas ni consultas a la vendedora hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!